La primera lectura del libro de los proverbios hace un elogio a la mujer y dice una mujer fuerte ¿Quién la hallará? Supera en valor a las perlas, su marido se fía de ella pues no le faltan riquezas Le trae ganancias no pérdidas todos los días de su vida Busca la lana y el lino y los trabaja con la destreza de sus manos Entonces pues hacer un llamado en nombre de Dios, no en nombre del machismo No, en nombre de Dios a la mujer y hacerle un llamado en nombre de Dios a la mujer Para que conserve todas las cualidades, todos los valores y todas las virtudes que siempre la ha caracterizado ¿Por qué? Convenzámonos de esto Los valores, las virtudes, las cualidades no entran, no entran en la dinámica de las modas Es decir, que tanto los principios, las virtudes, las cualidades no entran en la dinámica de las modas Es decir, que tanto los principios, las virtudes, las cualidades, los valores son estables Y allí en esas virtudes, en esos valores, los hombres y las mujeres de todos los tiempos Estamos llamados a beber Los de todos los tiempos Uno no puede decir que una cualidad pasó de moda, no Uno no puede decir que una virtud pasó de moda Uno no puede decir que un valor pasó de moda Que un principio pasó de moda No entran en la dinámica de la moda Y por supuesto, que la mujer tiene un papel preponderante, extraordinario En la sociedad, en las familias, en la cultura, en las instituciones, en la educación, en la crianza En la política, en la política, en el mundo empresarial, en tantas áreas y dimensiones Pero con valores, con principios, con virtudes, con cualidades ¿Cómo no nos va a dar pesar? ¿Cómo no vamos a sentir que el corazón se nos arruga Cuando en esta ciudad o en el área metropolitana Hay más de 7 mil niñas que trabajan en estudios, webcam ¿Cómo no vamos a sentir que el corazón se nos arruga? ¿Cómo no se nos va a arrugar el corazón? Claro So pretexto de que a mí no me tocan el cuerpo Sí No te tocan el cuerpo Pero te matan el alma Ese es el pretexto Es que a mí nadie me toca Sí Es cierto Nadie te toca físicamente Pero te hieren Y te matan el alma Ustedes dirán Pedro, ¿usted de dónde saca eso? De lo que uno escucha en el sacramento De lo que uno escucha Porque infortunadamente no sé quién las ha convencido Que eso no es malo Y luego Se acercan A una consulta espiritual Con un cráter En el alma No un agujero No un agujero Un cráter Con unas depresiones Con unas angustias Con unos miedos Con unas inseguridades ¿Cómo no se nos va a rugar El corazón Que nuestra ciudad Por tener un fenotipo lindo de mujer Se haya convertido En destino turístico sexual Que porque el fenotipo De la mujer paisa Y la manera de relacionarse Es encantador Pero ¿Cómo vamos a usar ese encanto Para estropear La vida De tantos seres humanos? Y lamentamos mucho ¿Cómo se soluciona esto? Desde las leyes públicas No Solo esto es posible Solucionarlo Desde el hogar Y la crianza De los hijos No tenemos otro camino Si apelamos a lo público No nos van a escuchar Entonces apelamos A la crianza De los hijos ¿Dónde? En el hogar Y por eso Nosotros los adultos Estamos llamados A ser muy cuidadosos En la crianza De las nuevas Generaciones ¿Y por qué Tanto anhelo De dinero rápido? ¿Por qué tanto anhelo? Porque somos hijos De una cultura Narcotraficante Y el coletazo Continúa Por eso el anhelo Del dinero rápido Por encima De lo que sea No Lamento mucho Que tantas jovencitas Físicamente hermosas Decidan Decidan eso Con sus vidas Con sus proyectos A futuro Con sus anhelos Con sus historias Con su realidad Y luego hermanos Y luego hermanos Para nosotros Los varones El salmo 127 Dichosos Los que temen Al Señor Todos Así como la primera Lectura Hace un elogio A la mujer El salmo El salmo Hace un elogio Al varón Dichoso El que teme Al Señor Y sigue Sus caminos Comerás Del fruto De tu trabajo De tu trabajo Y de tu trabajo Honrado Honesto Con el sudor De tu frente Serás dichoso Dichoso Feliz Te irá bien Tu mujer Como parra Fecunda Como vid Fecunda En medio De tu casa Tus hijos Como renuevos De olivo Alrededor De tu mesa Esta es La bendición Del hombre Que teme Al Señor Que el Señor Te bendiga Desde Sion Que veas La prosperidad De Jerusalén Todos los días De tu vida Es un salmo Para el varón Los varones Que estamos Llamados Al temor Del Señor No temor A Dios Sino temor De Dios Cambiamos Esa A Por D Temor De Dios Que es temor De Dios Que nosotros Los varones Sepamos Que es con El sudor De nuestra Frente Que comemos El fruto Porque también A nosotros Los hombres Nos pica El bicho Del dinero Rápido Del dinero Fácil Entonces Entonces Fíjense Hermanos Al término Del año Como la palabra Va Poniendo En orden Nuestra vida Elogiando A la mujer En la primera Lectura Del libro De los proverbios Es el capítulo 31 Vale la pena Que si usted Está criando Niñas Se siente Con ellas A leer Este texto Y se está Criando Niños Se siente Con ellos A leer Este texto Luego La segunda Lectura De la carta Del apóstol Pablo A los tesalonicenses Nos hace un llamado A estar Atentos Ayer El obispo Auxiliar Mauricio Vélez Nos explicaba Por qué A los jóvenes En el sacramento De la Confirmación Después De ungirlos Se les da Una cachetada ¿Saben por qué? Para decirles Que Despierte Muchachos Despierte Porque uno ve A los muchachos Sumergidos En un sueño Y en un sueño Que no es Un sueño sano Y a la humanidad Estamos ahí Somnolientos Somnolientos Espiritualmente Hablando Y somnolientos Porque muchas cosas Crean en esto No buscan Despertarnos Sino Sino Adormecernos El problema Es ese De Adormecimiento El problema No es que estemos Muy despiertos El problema Es que hay Muchas cosas En el medio De donde Vivimos En que vivimos Que buscan Adormecer ¿Cómo no Va a adormecer La droga? ¿Cómo me van a decir Ustedes a mí Que la droga No adormece? ¿Cómo me van a decir Ustedes a mí Que el Tecnologicismo No la tecnología Que es Una herramienta Poderosa y buena Sino que el Tecnologicismo No adormece Fíjense En este Detalle ¿Qué va a hacer La inteligencia Artificial Con la mente Humana A perezarla? Lo que un día Hizo la calculadora Bueno Preguntemos ¿Quién es Ágil Para sumar Restar Multiplicar O dividir Yo creo que Es Una especie En vía De extinción Multiplique Pásame una calculadora Reste Pásame una calculadora Sume Pásame una calculadora Divida Pásame una calculadora La pregunta es esta Todos los días ¿Tenemos más memoria? No Todos los días Tenemos menos memoria ¿Por qué? Porque ya hay algo Que Reemplaza La memoria ¿Cuál es el teléfono ¿Cuál es el teléfono De tu casa? ¿Cuál es la dirección De tu casa? Un momentico Que lo tengo acá En el celular ¿Cierto? Esto está aquí No sabíamos Los teléfonos De muchas personas De muchas No sabíamos Las direcciones Inclusive Inclusive Ni la placa Del carro No la sabemos ya Eso nos pasó Entonces Sumar Restar Multiplicar Dividir No Está la calculadora Memorizar Retener Está en el computador Y en el celular Esa cachetada De despertar Hay países Desarrollados Que están pensando En las escuelas Quitar Celular Table Computador ¿Para qué? Para volver Al cuaderno Al lápiz Al lapicero A interactuar Nos están Adormeciendo Y yo creo Qué bonita Esta palabra Que el día Del Señor No nos sorprenda Como un ladrón Que no nos sorprenda Como un ladrón Y entonces Ayer decía También De manera Muy inteligente Mauricio Vélez Bueno Yo le digo Mauricio Porque estudiamos Juntos Solo que Él Se me pasó Pero Yo le decía Decía Mauricio Con mucha Inteligencia Que El celular Hizo Lo que Dios No ha podido hacer Con nosotros Nos hizo a todos Agachar la cabeza Inteligente Lo que no ha podido hacer Dios Que nos pide que Seamos humildes El celular El celular Nos hizo agachar A todos la cabeza Y todos O casi todos Tenemos Vamos por la vida Con la cabeza Agacha ¿Saben por qué? No por humildes Sino porque Nos volvimos Esclavos De un aparatejo Inclusive Inclusive Si lo dejamos En casa Nos tenemos Que devolver Por él ¿Verdad? Hermanos Hay que despertar No significa Que la tecnología Sea mala Pero hay que saberla Hay que saber Como todo en la vida El cuchillo No es malo Hay que saberlo usar La sexualidad No es mala Hay que saberla usar Un arma No es mala Depende para lo que la uses Lo mismo hermanos Yo creo que Necesitamos un despertar Espiritual Relacional Y comportamental Yo creo que Esos tres despertares Los necesitamos Con urgencia Espiritual Es volver A la esencia A lo fundamental Al amor A la esperanza A la fe Necesitamos un Despertar Comportamental Es decir Volver a los valores Morales Volver a los valores Morales Que a nadie Se le ocurra Pensar Que los valores Morales Pasaron de moda Y volver a un Despertar Relacional ¿Por qué? Porque no es justo Que todos estemos En casa Y cada uno Clavado En un aparatejo Y si estamos ahí Pero cada uno Incluso Uno se da cuenta Que la mamá Está en la cocina Y el hijo Le manda un mensaje De texto Estando el hijo En la habitación Por Dios Por Dios ¿Cómo va a ser Que nos hayamos Dejado Adormecer Nuestras relaciones Nuestro comportamiento Y nuestra espiritualidad Hay que despertar Hay que despertar Y luego El Evangelio De los talentos Lo recojo O lo resumo En esto Primero Siempre Es tiempo De transformar Errores Y potenciar Capacidades Diga después de mí Transformo errores Potencio Capacidades Yo no me puedo Sentar a llorar Con mis errores Los tengo que transformar Ni me puedo Volver un culpable De los errores Cometidos Con los errores Transformo Y con las capacidades Potencio Pero para que eso pase Uno tiene que ser Muy conocedor De sí Muy conocedor De sí Porque puede ser Que uno se esté equivocando Y no se esté dando Por enterado Y puede ser Que uno tenga Muchas cualidades Y no se esté dando Por enterado Por eso Primer punto Conócete A ti mismo ¿Para qué? Para que conociendo De ti Siendo consciente De ti Sepas en qué Te estás equivocando Transformes Y sepas Cuáles son Tus habilidades Y potencias Porque necesitamos Potenciar Todas las capacidades Que tenemos Y transformar Todos los errores Que hemos cometido Segundo Con respecto A los talentos Dios cree En nosotros Como creyó En el pequeño David Como creyó En el cobarde Gedeón ¿Saben por qué Dios cree en nosotros? Porque cree En nuestro potencial Dios conoce Tal vez lo que tú Y yo No conocemos Y qué conoce De nosotros El potencial Y por qué Conoce el potencial De cada uno Porque él fue El que nos creó Porque él fue El que nos hizo Puede ser Que una persona Este sentada En la casa Sin saber Qué potencial Tiene Porque no sabe De eso No lo conoce ¿Por qué Dios creyó En David Que era un niño Y por qué Creyó En Gedeón Que era un cobarde Porque sabía El potencial Que había allí En David Y porque sabía El potencial Que había allí En Gedeón Lo que menos Le importó A Dios Era que David Fuera un niño Y que de Gedeón Fuera un cobarde Lo que más Le importó A Dios Es que ahí En ese niño Había un rey Y aquí En este cobarde Había un militar Con una potencia Inmensa Para vencer Al enemigo Dios Conoce Nuestro potencial Por eso Cree en nosotros Ahora El problema No es Cómo estás Ahora El problema Es cómo Te quiere Ver Dios En el futuro Porque puede Que el problema Para ti Sea Cómo estás Hoy Pero no Pienses En cómo Estás Hoy Piensa En cómo Te quiere Ver Dios En el mañana Tercero El talento Eres tú El talento Eres tú Puede que nos hayan dicho Que nos han dado Muchos talentos Eso es cierto Pero el talento Eres tú Yo no sé Si ustedes Se han puesto A pensar Que hay empresas Negocios Y uno dice Ese negocio Es el que lo maneja Donde ese negocio Lo deje de manejar Esa persona Ese negocio ¿Qué? Se acaba Yo he tenido Esa experiencia En muchas partes Yo Definitivamente Este negocio Es esa persona Cambian a esa persona Se acaba ese negocio Para decir una cosa Crean firmemente Que no hay negocio Bueno ni malo Hay personas Que lo saben hacer Crean en eso Y ojalá Que cada uno Diga Yo quiero poner Un negocito Pero que Que me dé Oigan a mi papá No hay negocito Que dé Ni negocito Que no dé El negocio Eres tú Porque el talento Eres tú Es cierto Uno dice Ve A ese negocio No entraba nadie Pero pusieron Cambio De Admon Cambio De Admon Sí Cambio De administración Y a la vuelta De 15 20 días Están haciendo Fila Pero si era El mismo negocio Están vendiendo De lo mismo Está en el mismo lugar No le cambiaron La dirección ¿Qué pasó? El talento ¿Eres quién? Diga El talento Soy yo Cuarto Hay dos caminos O te entierras O te arriesgas No hay más caminos O te entierras O te arriesgas Si estás muy asustado Y eres perezoso Te entierras Pero la idea es que No te asustes Ni te apereces Arriesgate Dígame Arriesgo Quinto Cuidado con la pereza Tal vez uno piensa Que hay personas De buenas Y hay personas ¿Qué? Tenga la certeza No hay ni de buenas Ni de malas No Hay perezosos Y hay diligentes Es que Están de buenas Usted no sabe Que ese de buenas Se levanta ¿A qué horas? El de buenas Pero es que yo soy de malas ¿Pero es que usted no ha pensado Que usted que es de malas Se levanta ¿A qué horas? A las diez Claro Este es muy de buenas Porque se levanta A las cuatro Y este es muy de malas Porque se levanta A las diez No hay de malas Ni de buenas Hay perezosos Y hay diligentes Eso es así Sexto Cuidado Con el camino fácil Y lo decíamos ahorita Pensando en la palabra Cuidado No le crean Ya decíamos alguna vez De eso tan bueno No dan tanto No le crean Sospechen Sospechen del camino fácil Eso hay que decírselo A los muchachos Muchachos Sospechen Del camino No que yo pongo Que yo pongo cinco millones Y dentro de un mes Me dan doce Y todavía hay personas Que están esperando Los doce Sospechen Del camino fácil Y séptimo Y séptimo La vida es De los esforzados Y el éxito También Al Señor La honra Y la gloria Cierren los ojos Un momento Y cada uno Reconózcase Despierte En que estás fallando Transforma eso No te eches a morir No te pongas a llorar Transformalo Y cuáles son Tus habilidades Poténcialas Encomiéndale al Señor Esta semana Entrégale tu familia Tu vida Tu salud El bienestar De los tuyos La paz De tu hogar Encomienda tus tareas Tu trabajo Tu esfuerzo Tu servicio Escucha Padre bueno Nuestra oración Atiende nuestra súplica Por Cristo Nuestro Señor